Siempre pensé que un auto era para ir del punto A al punto B y al C el fin de semana, pero esos fueron otros tiempos y cambié desde el momento en que vi el Honda Accord 1979. Yo siempre he admirado a los conductores y espero ser uno yo mismo cuando acabe de pagarle a mi mamá. Insiste en que le pague la comida que me ha dado de este niño. Ah, sí, sí. Qué pena. Bien, Simur. Yo gano como inspector. Puedo pagar comida y auto. Ah, demonios. ¿Qué es esto? Me robaron la H. Así es como se sabe que es un Honda. ¿Para qué quiere un Honda si yo no puedo presunirlo? Eh, señor, si déjame gritarme y yo creo que puedo pensar en cómo reponérsela. En un momento. ¡Ay! ¡Qué le estás haciendo a mi auto! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.